El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, aquí la entrega de Jesús en manos de los hombres es un regalo, como siempre, es gracia, gratis, de ahí nosotros lo decimos. Pero queridos amigos, El regalo de Jesús siempre es un sacrificio, es siempre una lucha y siempre es un empeño. A Opeareco entonces, con Anga, lleva a Peñán de Yara, nos va mostrando y nos va diciendo que tenemos que tomar la cruz cada día y seguirlo. Muchas veces, muchas veces nos llaman la atención, ¿verdad? Y realmente es incomprensible, pero yo entiendo también porque muchas veces hay muchas influencias, yo suelo decir eso, ¿verdad? De los que, de cierta manera, la apostasía sería esta, la apostasía, se han decepcionado un poco del camino de la vida cristiana realmente. Pero, ¿en qué sentido se han decepcionado? Se han decepcionado por el testimonio, por lo que nosotros estamos perdiendo 6 a 0, 6 a 0, ya verán. Porque es una ñaña y compromete, es una ñaña y a poponaína. Entonces, es como ese hijo que mira y ve que es su papá, entonces, cualquier cosa, un borracho, mujeriego, no sé qué cosa. Entonces, se decepciona de la vida, se decepciona de su familia, se decepciona de esto y de aquello. Ve el sufrimiento de su mamá, ve el sufrimiento. O muchos que se decepcionan, antes se decía luego, incluso yo cuando era pequeño, escuchaba siempre a mi hijo, a mí, oí, la ñaña y muy inquieta, y la política, la política a mí, oí, nunca a mi hijo, nunca a mi hijo. La política es sucia, ¿entendiste? Y entonces, eso es lo que circulaba, ¿verdad? Circulaba, entonces entraba en los oídos, entonces nosotros nos volvimos todos pasivos. La gente, en realidad, de política, no tenemos ninguna formación, ¿verdad? No tenemos ninguna formación. Te querían hacer, nosotros estudiábamos, cuando yo estaba en la primaria por lo menos, yo recuerdo que se hablaba del comunismo, oñefi, ni va, era el comunismo, ¿verdad? Que no permiten tener tus propios hijos, que vos no puedes, está malo. Te decoteé, ah, es allí, me hice cuerno y cuera, haré cuáfe, en la primaria, cuarto grado, quinto grado. Mirámos cómo a los niños nos iban queriendo lavar la cabeza. O sea, nos cuesta pensar, nos cuesta reflexionar. Nosotros lo que tenemos que hacer es educar a las personas para que, en una buena educación, les aseguro que si educamos bien, vamos a ir detrás de los valores y los principios. Porque también si vas a decir todo lo que es aquí, lo que se le llama así, porque esto es forma de actuar simplemente, porque estas son las ideologías, las ideologías del capitalismo también, pero desastre también hace, ¿verdad? Todo lo que nos va con respecto al valor del hombre, de la persona, entonces ciertamente que nos hace vivir mal. Como comunidad, tal vez vos vivís bien, pero quiero saber por qué estás viviendo bien, qué hiciste, cómo hiciste y por qué ese otro no puede. ¿Entienden? Entonces quiere decir que el otro está sin oportunidad, entonces quiere decir que algo pasó, aquí hubo algún error, aquí hubo algún error. Bueno, si tu cuerpo no funciona, en una parte me duele el hígado, entonces yo tengo que ver por qué no funciona ese hígado, para que yo, toda la comunidad, todo mi cuerpo pueda estar bien. Entonces, ¿por qué ese indígena está en esa situación? ¿Por qué ese niño de la calle está en esa situación? ¿Por qué hay ignorancia? ¿Por qué hay colegio? ¿Por qué esto y aquello? Y entonces, los sistemas son simplemente para resolver los problemas, ¿entienden? Pero, si nos damos cuenta que ninguno de esos están resolviendo, quiere decir que algo está pasando, algo está pasando. Tenemos que replantearnos y por eso nos replanteamos, o mejor dicho, la propuesta es tan sencilla y aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces, es incomprensible para nosotros, mentalidades simplemente triunfalistas. Estás presentadas con mentalidades triunfalistas, no, que estamos bien, que estamos esto y estamos aquello. No digo que tenemos que ser pesimistas, tampoco eso, porque el Evangelio te dice, mira mi hijo, yo te doy todas las cualidades, ahora, vos que podés, vos que tenés, vos que recibiste el gratia, gracia, gratis, quiere decir eso. Entonces, quiere decir que con la niñepia, no con la niñepia, a ver, y pone al servicio. Ahí es donde el Señor nos hace la famosa prueba. Va esa valla y purú de los dones y de las riquezas que el Señor pone en nuestras manos. Bueno, queridos amigos, este Evangelio es maravilloso, ¿verdad? Se puede seguir reflexionando, pero obviamente ya, porque trata de este día, lleva. Y vamos a pedir que nos bendiga, que nos anima, que nos entusiasme el Señor, para que podamos también organizarnos mejor, porque la vida cristiana es una buena organización desde Dios, desde los valores del Evangelio. Que así sea.